Se lo saben, cántela conmigo, compadre Hay algo que se rompió Eso no siento que nadie No tenemos ni una más De la guía, compadre, no haya sido siempre No vamos a hablar de ayer Nombrados y invitados de ella No se sentían a ti, chillón igual que ella No se sentían a ti, chillón igual que ella Casi no, no me ojo, no me ojo Como te papás Como quieras que te hagas todas las noches Que se mueven la bolona Toda la vez que te has hecho tan feliz Nunca te quedas totalmente, te devuelvas que eres uno para mí Como te digo, como te pido, te necesitas estar haciendo, como hombre Acaba en los ojos de tu caridad, destrozada por ella, ella te expresa porque me pude a su ver Te decidiste completamente herida, hay otro momento que no es que pensaste en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para que nadie siempre y siempre junto a mí Y te metiste así como no quiero, mencionaste, igual me enamoraste, que hoy soy solo para ti Y te lo esperamos que ya viene el revista de la fría y te lo esperamos Y nosotros regresamos y ya Me gusta mucho, me gusta sábio, se me imagina Te mostras mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarte para un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y te presumiré a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me gustas, porque me gustas, porque te amo Porque me gustas, porque te disfruto Estar, estar a tu lado Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos ¡Muyo! 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 Lo más dulce que disfruta fresca Endolzaría Todo un pan de Porque tus besos No se culpan Ni blanca azúcar Ni rica miel O blanca azúcar Ni rica miel ¡Muyo! ¡Muyo! Tenece con el sal, jajerito Tenece con el sal, jajerito Tenece con el sal, jajerito Poquita sonarada y vi un beso en la madrugada La frente y somos un cuaderno ¿Qué te cuesta la que rico? Poquita sonarada y me dito ¿Qué te cuesta la que rico? Poquita sonarada y guarde el beso en la madrugada La gente sabe estar en la madrugada ¿Qué te cuesta la que rico? Poquita sonarada y me dito ¡Y se va! Y ahora la música clásica La música de la costa La música de tierra caliente Adipo de Chavaca Los maquilleros tocábamos esto para ti ¿Cómo dice? Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! Acojo en니 порo Porque ahora consiguiente Que ganó la lotería Pues me lo quiero Una campana Un peruquero, una batalla Un peruquero, una batalla Un peruquero, una batalla Porque debo de ganas de poder un negocio Un peruquero, una batalla Y enseguida comenzó Un peruquero, una batalla 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 ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! Es Dassczę no que no... Seguida con el sol, te ojo su trabajo. Es otra peluquería, tiene el piso de arriba, en la peluquería, tiene el piso de arriba, yo te llamo que short! y no te quiero decir ... Arriba y abajo, arrima y abajo. Arriba y levanto Con los dedos Arriba y levanto Siempre sin nada Arriba y levanto Con los brazos bonitos Arriba y levanto Con los guaniquinos Arriba y levanto Le pitan las uñas Arriba y levanto Se le pitan los pies Arriba y levanto 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 Mamacita linda Arriba y levanto Arriba y levanto Arriba y levanto Arriba y levanto ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Muy grande! Ya les tocamos lo clásico de la música charangue. Pero ahora, ya les dije, nosotros queremos que todo mundo se ponga a bailar de hoy en adelante el nuevo concepto que tenemos para los barraqueños desde la capital. Allá, desde el maravilloso cuarto de Acapulco Guerrero. Nuestra última visita dijimos, este tipo de música la va a encantar los barraqueños y ahí está, la cueva, está aquí en este portal. ¿Cómo dicen? ¡Suéltalo, bolquilero! ¡Vamos! 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 Otros pies, otros pies, otros pies, otros pies, otros pie, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Silencio, silencio, silencio. Tu también está bien informado. ¡Aquí con el reto! Y cuando le digo yo, llegó el momento, de compartir cachete con cachete, pechito con pechito, y de los demás, ombligo con ombligo, ¡ay! y los demás, y los demás, aquelito, 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 con aquelito, con pesada. ¡Aaah! ¡Ustedes en la mañana, de beso, bailando, pechito, bailando, un poquito, caliente, beso, me pega, te pegas, te beso, te beso, te beso, te beso, ¡Aaah! 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 ¡Y el paraón, porque a cabo, hace't iş no. Ándale pues, ándale pues, Vamos a irte a las llamadas Ángeles Azul 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juan, tesorero municipano, Javier López Felipe, oigan un fuerte aplauso para la autoridad municipal que hizo posible que esta pista también se llevara a cabo, muchísimas gracias por haber confiado en ese artículo de desmayada, cárcara y todos los maquineros, ahora vamos a prepararnos, pero para esto necesitamos quitarnos algo de ilumental, empezamos con esta chamaca que casi no se nota se da por el color, no sé pero nos quitamos la chamaca yo me voy a quitar este chaleco porque me voy a poner otro oye por cierto para este show necesitamos un chaleco, un corbatín y una erica, grande, grande los que no vieron de este lado necesitamos chaleco corbatín y una erica grande, grande, grande ahora si, ya queremos chaleco corbatín y una erica grande, grande, grande los que no vieron de este lado chaleco, corbatín y una erica grande, grande, grande para ti también grande, grande necesitamos sombrero y ahora ensayamos quiero que se escuche ese pinche grito borracho amiguitos 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 esto es para mí un inmenso para ser presentantes amigo su nombre le pega su nombre original es Tito cuando cantamos esta canción y este show lo hacemos yo le digo cállate con sentimiento mijotito el que la agarró la agarró y el que no se le queda de tarea aquí comenzamos como dice el que la agarró y el que no es muy enamorado a ver si no dormirá diré quizás te convengo de la ciudad que mirá ¡Suscríbete al canal! 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 Que hasta veces ahora no crees nada Pero aunque te diga no tengas pendiente Solo Dios la vida me podrá quitar A mi no me asusta ni por lenguas el arco Que no lo presumí por amantallar Y yo soy de los hombres que no te dejara Y aunque esté perdido no besa en la cara Hoy me reclamaron por venir A mi no me asusta ni por lenguas Dicen que si no el vuelo caerá fuerte Que por ti la vida me van a quitar Mañana sin falta que estaré creceré Que hasta veces ahora no me necesitan Pero aunque te diga no tengas pendiente Solo Dios la vida me podrá quitar A mi no me asusta ni por lenguas el arco Que no lo presumí por amantallar Y yo soy de los hombres que no te dejara Y aunque esté perdido no besa en la cara ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡A mi no me asusta ni por lenguas el arco! ¡Gracias! 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 ¡Oye, Omar! ¿Por qué estas haciendo ese pasito así y por qué sacamos mucho el apobio? Porque estoy embarazada ¿Estás qué? ¡Embarazada! Además Eристippe Colan ¡ политam Y blue y red y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!